Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del libro de Malvinas y las guerras del siglo XX, un individuo colectivo que hemos dirigido, les habla, Malvinis Tato y Germán Soprano, que está conectado actualmente con nosotros. Este es un libro que es el resultado de un proyecto de investigación plurianual de CONICET, de un proyecto TIP, que está radicado aquí en el Instituto Rabignani desde 2020 y por lo tanto el libro recoge estos resultados de la investigación de sus miembros en este trabajo que, como decía, es una síntesis de las investigaciones relativas a Malvinas que desarrolla el proyecto, voy a leer el título porque es un tanto extenso, Argentina y las guerras del siglo XX, una historia social y cultural de perspectivas experiencias de similes y militares argentinos sobre las guerras mundiales y la guerra de Malvinas. Como lo señala el título, aquí en nuestras investigaciones estamos guiándonos por dos tendencias historiográficas, una es la historia social y cultural de la guerra y la otra la historia global, es decir, nos interesa analizar dentro del marco del proyecto los cruces que existen entre diferentes guerras del siglo XX, principalmente las guerras mundiales y la cuestión Malvinas. Sobre eso vamos a exponer ahora un poquito más, vamos a hacer una presentación cuesta. Y esta es un poco la orientación que, más allá del proyecto, tenemos varios de los integrantes del equipo que formamos parte del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del G.I.G. aquí en el Instituto Rabiniano. De hecho, los tres investigadores que estamos aquí presentes, integramos el G.I.G., que este año va a celebrar su décimo aniversario y que, digamos, en ese sentido se ha acercado a la Constitución Malvinas desde una perspectiva vinculada con la historia de otros conflictos, de las guerras mundiales. Es decir, cada uno de los investigadores del proyecto tiene su propio camino hacia el estudio de la Constitución Malvinas y hemos concluido en este libro colectivo que va a sintetizar varias de nuestras líneas de investigación. Mi Germán ahora nos va a comentar algunas de las directrices de este proyecto TIP. Deseo la palabra. Muchas gracias, Marinés. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a ver, la guerra de Malvinas en particular ha sido, sabemos, frecuentemente analizada en testimonios y análisis de militares, en estudios académicos especializados en política externa y en sus relaciones con la última dictadura. Pero también recientemente, como mencionaba Marinés, ha sido objeto del laboraje filiado en la historia social y cultural y cultural de la guerra. Y en este sentido, digamos, se avanzó en la construcción de las experiencias bélicas, en el proceso de formación de identidades de veteranos y en las memorias sociales del conflicto, en la movilización social de actores políticos, estatales y de la sociedad civil, y también en lo que se denomina como la cultura de guerra. Esta renovada comprensión, sin embargo, es a un incipiente, entendemos, por lo cual son muchas las áreas de vacancia a las que esta corriente historiográfica podría contribuir, algunas de las cuales, como vamos a comentar, tratamos de abordarlas en este libro. En este libro, en los capítulos de este libro, buscamos dar cuenta de algunos de los objetivos que nos pusimos cuando diseñamos y desarrollamos el proyecto de investigación al que aludía Marinés. En primer lugar, en los capítulos buscamos identificar las formas en las que dos guerras mundiales se integraron a la agenda política y cultural argentina, convirtiéndose en tópicos relevantes de la discusión pública y de la acción política. En segundo lugar, buscamos estudiar las diversas modalidades de la movilización social, de la movilización cultural y política que dieron lugar a los conflictos bélicos del siglo XX. Y en tercer lugar, examinar las lecciones que los actores estatales, particularmente los militares argentinos, extrajeron de las dos guerras mundiales y de la guerra en Malvinas. En cuarto lugar, intentamos analizar las relaciones de la política y de la sociedad civil con la experiencia de la guerra de Malvinas durante el conflicto bélico y en la guerra en los niveles nacional y subnacional. Por un nacional entendimos el nivel provincial y local. Y por último, buscamos comparar la producción historiográfica argentina y la británica sobre las experiencias de combate de argentinos y británicos en la guerra en Malvinas, como los británicos la denominan la Falcon World, tratando de comprender temas prioritarios, enfoques y métodos y resultados sustantivos y la interlocución que esas historiografías argentina y británica establecieron con las agendas políticas de los países. De este modo, entonces, los capítulos del libro los voy a presentar. A partir de esos capítulos, vamos haciendo la palabra en el orden que se plantean los capítulos en el mismo a sus autores. El primer capítulo se denomina Los oficiales de la Armada Argentina y las Islas Malvinas, del territorio imperfectamente conocido a la construcción de un discurso redentista, 1900-1945, Agustín de Siderato. En el segundo capítulo, estamos escribiendo el preámbulo de la historia de la tercera reconquista, la revista Figuritas, organización del ámbito escolar, cuya autoridad es de Marín Estado. Tercero, Guerra de Malvinas, los planes previos a 1982, verdad o solo analogía, de Luis Esteban Dalla Fontana. El cuarto, la sociedad neuquina frente a la guerra de Malvinas, disputas públicas por el sentido del conflicto de Andrea Belén Rodríguez. Por último, el capítulo, la historiografía británica de la guerra de Malvinas, Falkland World, su contribución al estudio de los combatientes británicos y argentinos en las campañas terrestres de mi autoría de Germán Soprán. Así que bueno, le cedo la palabra a Agustín, en primer lugar, para referir a sus argumentos. Gracias, Germán. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, como bien decía Germán, mi trabajo tiene como objeto de estudio a la Armada Argentina, puntualmente la especialidad de la Armada. Y como es de temporal, esos primeros 40, 50 años del siglo XX. Es una etapa, digamos, en lo que es la historiografía de las Fuerzas Armadas, puntualmente de la Armada, que no suele tener mucho trabajo. La historiografía marítima de la Armada Argentina está muy concentrada en el siglo XIX, pasiones naturales, normales. Y los últimos 40, 50 años. Cuando uno trata de investigar los primeros 50 años, hay muchos vacíos. Pocos trabajos, y son más que nada de historia institucional, que revelan cambios, continuidades, rupturas en la fuerza, en sentidos operativos, en organización. Pero no trabajos que hagan dialogar a la Armada Argentina de esa época. Es muy diferente a la Armada Argentina del siglo XIX, del principio del siglo XIX y de la segunda mitad del siglo XIX. Y es muy diferente a la Armada Argentina post-1950. Y no hay trabajos que dialoguen con esa institución, con asuntos locales o globales. No se hacen mal minutos. Entonces, por ahí va mi trabajo. Digamos, el objetivo o la idea era estudiar cómo la Armada Argentina de ese entonces interpretaba la cuestión Malvinas. O mejor dicho, ¿existía algo parecido a una cuestión Malvinas en esa etapa temprana? ¿Por qué? Porque los textos suelen dar por obvia esa pregunta con una respuesta así. Es decir, se supone que hay una continuidad histórica desde la ocupación del 33, del siglo XIX hasta el presente, donde siempre hubo reclamos, siempre se entendió Malvinas como una cuestión central, troncal, como una cuestión que atravesaba las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada. Y por ahí fue mi investigación. Lo que yo descubro es que no es así. De esos primeros 40 o 50 años, hay muchos claros puros en esa relación de Malvinas y la Armada. Y lo que yo encuentro, por ejemplo, yo sirvo un poco a hacer rápido los hallazgos, es que en los primeros 15 o 20 años Malvinas prácticamente ni aparece en la literatura naval. Uno analiza las cartas de los oficiales de la Armada, analiza los escritos de los oficiales de la Armada publicados en revistas especializadas, como el Boletín Centro Naval, o la revista de publicaciones navales, y Malvinas prácticamente no existe. Los trabajos que hay son geográficos, es decir, muestran la febrera forma de las islas. A veces se concentra un poco en cómo es la historia del descubrimiento de Malvinas, pero no Malvinas en grave cuestión, en una cuestión de recuperación, con una enclave más irredentista. Y lo que veo es que a partir de la Primera Guerra Mundial, Malvinas empieza a tener ciertas mutaciones. Los oficiales de la Armada, luego de la Primera Guerra Mundial, entienden a Malvinas como algo estratégico. Pero también otros hallazgos. Los escritos que hablan de Malvinas no hablan en el sentido de hay que recuperarlas. Simplemente reconocen a Malvinas como un enclave estratégico, por eso controla las bases de oceánicos, un lugar clave, y la guerra lo ha demostrado. Pero no hay una retórica de recuperación. Tampoco es importante para los oficiales de la Armada. Los hombres de la Armada están muy concentrados en otras cosas. En el conflicto con Chile y con Brasil, en la modernización de la fuerza, en la situación política interna, y no en Malvinas. Avanzando, llegando a los treinta y a los cuarenta, ahí ya Malvinas cobra otro color. Es un poco el color que después pasa a ser permanente en la institución. Ya en la literatura de los cuarenta, en la Primera Guerra Mundial, ya Malvinas sí aparece como algo de recuperación. Como algo que hay que tomar. Porque hay algo importante. De golpe, investigando las fuentes oficiales de la Armada, está lleno de informes reservados y secretos sobre análisis de las islas. Sobre cómo las islas están defendidas. Cómo es el operativo defensivo de las islas. Si es posible tomarlas. ¿En qué forma? ¿Qué ocurriría con las islas? Si Alemania se las quita a Gran Bretaña. Entonces, por ahí va el trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro es que hay un desarrollo de la fuerza en Malvinas en esa época. Se existió antes, durante el siglo XIX, los hombres de la Armada. Eso se interrumple cuando cambia el siglo. En 1900, 1910, Malvinas no aparece en los textos. Y después se retoma, se recompone, pero por efecto del valor estratégico de las islas. Y recién en las tardías, fin de los treinta, fin de los cuarenta, cuando Malvinas ya aparece como clave nacional, como clave de recuperación. Y como clave también técnica. Se empieza a plantear la recuperación de Malvinas con golpes de mano o con fuerza militar. A principios de siglo, si se habla de Malvinas, era bueno. Es imposible implantarlas de vuelo. No es necesario entrar en conflicto con gran bretaña. Bueno, por ahí, sencillamente, va mi camino. Dejo la palabra. Muchas gracias, Agustín. ¿Te parece centrar el tuyo? Sí. Bueno, mi trabajo se centra en la cuestión Malvinas, y la causa Malvinas más específicamente, dentro de la sociedad civil. Es decir, mi preocupación cuando comencé la investigación era tratar de ver, de periodizar, si se quiere, a partir de qué momento Malvinas empieza a cobrar centralidad para la sociedad civil. Porque muchas veces, en la literatura del periodo, se da por sentado que eso es así desde siempre. Pero, por lo menos, es algo muy difuso en lo que hacen los diferentes mecanismos y dispositivos por los que Malvinas fue convirtiéndose en una causa nacional. Es decir, fue pasando de ser una cuestión diplomática exclusivamente a convertirse en una causa nacional sostenida por gran parte de la sociedad. Para tratar de analizar un poco, justamente, cómo va llegando esa cuestión a instalarse en la sociedad civil, recurrí a una revista escolar que fue muy popular en las décadas del 30 y del 40, la revista Figuritas, que se publicaba en la ciudad de Buenos Aires. Y que tiene la particularidad que desde 1937 hasta el final de la publicación, con intermitencias, esto es hasta 1946, la revista va a llevar adelante una campaña de malinización en las escuelas. Es decir, a través de sus páginas va a comentar el desarrollo de la causa Malvinas. Va a comentar, incluso antes de que sea, digamos, de que se llegue a concretar oficialmente la celebración del 10 de junio como Día de la Soberanía de Malvinas. Esto es algo que recién oficialmente se va a hacer en 1973. Sin embargo, la revista lo viene postulando desde los años 30. Al mismo tiempo va a llevar, digamos, un diálogo muy activo con sus lectores y con toda la comunidad escolar, maestros y padres, para justamente la discusión de los derechos soberanos argentinos sobre las islas e insistir en esta campaña. Y lo que tiene de interesante, más allá de, digamos, de los avatares que va a tener esta campaña, es que en el momento en que se lanza, la cuestión Malvinas no formaba parte de la currícula escolar primaria. Es decir, que la revista venía en cierta forma a suplir esa ausencia dentro de la política educativa estatal. Y eso me lleva también a, se conecta con otras cuestiones que me interesa trabajar en relación con Malvinas, que es justamente las iniciativas de la sociedad civil con respecto a la causa. Es decir, que no solamente todo viene desde el Estado, sino que a veces la delantera la lleva la propia sociedad civil con iniciativas como estas, de esta línea. Y al mismo tiempo también este estudio me permitió acceder a, digamos, a desmontar algunos de los presupuestos que hay en torno a Malvinas, como es su vinculación con un nacionalismo antiliberal y antidemocrático, ¿no? Pensando esto que la causa Malvinas experimenta un crecimiento muy fuerte en la década de 30, en consonancia con el ascenso de estos movimientos políticos. Bueno, lo que yo encuentro a través de la revista es que se trata de una iniciativa propiamente liberal y democrática. Las instituciones las impulsan, que particularmente Vicente Cacuri, que es el líder de esta campaña, se definen a sí mismos como liberales y democráticos. Es decir, que no demuestran que la causa Malvinas es compartida por diferentes sectores del espectro político y ideológico. Es decir, que en la revista también se puede ver una colaboración con esos mismos movimientos nacionalistas a los que yo me refería. Es decir, que hay una colaboración estrecha en la defensa de Malvinas con sectores que políticamente son muy diversos o están en las antípodas. Pero que Malvinas viene, en ese sentido, a servir como un vínculo del mío. Entonces, esos son, me parece, los principales aportes que hace el trabajo al conocimiento de Malvinas y su relación con la sociedad civil. Gracias, se dio ahora la palabra. Gracias, María Inés. Luis. Bueno, el capítulo de Neuctoría tiene un disparador que se centra fundamentalmente en una cuestión de aspecto militar. ¿Por qué? Porque normalmente, o desde que la guerra se inició y concluyó, ha ido imprescindiendo todos los estudios vivos, etcétera, centrados en la cuestión cultural, social, alegórica, etcétera. Muy poco en lo militar, inclusive dentro de las propias fuerzas armadas y del ejército en particular, ¿verdad? Aunque esto sorprende, pero es así. Y se han empleado o se emplean habitualmente términos que son extremadamente serios, graves, con una connotación legal muy densa dentro de la comunicación castrense, dentro del ámbito castrense. Y se emplean con, haciendo uso de la sinónima, por supuesto, se emplean, diría yo, discrecionalmente. Una de esas palabras es plan. Entonces, esa palabra plan, que para el profesional militar, o para el profesional cualquiera sea, de cualquier disciplina, ¿verdad? Hasta de un CEO de una empresa. Un plan es un problema serio, grave. En el caso de un plan de guerra, es un plan serio, grave, no solamente por lo que llevan tiempo de preparación, sino por las consecuencias y repercusiones que tiene, toda vez que el instrumento militar, en sus tres versiones, y como un instrumento único, es una herramienta de la política, de la más alta política, de la política nacional. De manera que no puede lanzarse una operación militar, cualquiera sea de datos, masivo que fuere, si no se tiene un plan adecuado. Y ese plan debe responder a un proceso de planificación, de estudio, que agota, trata y agota, trata de agotar y agota, todo tipo de variantes. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque, como lo menciono en el capítulo, alguien institucionalizó a esta expresión, a este dicho que se le atribuye a Jorge Viejo, en el primer contacto con el enemigo, todo plan fracasa o se ve alterado. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una voluntad que se opone a la nuestra, que tiene su propio plan, por más que se han estudiado todas las posibilidades. Pues hablar de un plan, responde a una cuestión sumamente meticulosa, seria, y que entraña cuidado al empleado. ¿Verdad? Pero claro, son palabras, hay mucho, metafóricamente hablando, hasta cuando uno escucha un partido de fútbol, escucha terminologías militar, por ejemplo, el ataque, la defensa, la estrategia, etc. El combate, el boxeo, entonces, son terminologías de mucha gravedad en el ámbito militar. Bueno, eso fue un poco el disparador. Toda vez que existen, sobre todo en el ámbito, no tanto en el ámbito, hay historiadores también, pero sobre todo en el ámbito periodístico, el uso de que, y la creencia o la transmisión de que existió un plan que se pierde su inicio en la noche de los tiempos, para la recuperación de las islas malvieras, cosa que no es, la investigación demuestra que no es así. Para lo cual yo me basé en dos documentos principales, en el principio, y luego en un tercer documento. El primer documento es un ejercicio, el resultado de un ejercicio de inserción que realizan un grupo de marinos en la Escuela Superior de Guerra del año 1941, en la Escuela Superior de Guerra de la Armada, para aprobar el curso de ese estado mayor. Y ahí plantean una situación de recuperación de las islas. Un ejercicio que entraña un estudio académico de instrucción, que por supuesto no tiene ninguna contestación y está incompleto en su concepción original, ¿verdad? Es más, y esto lo va a mostrar también en el capítulo, Rassenbach, siendo teniente coronelio en ese momento, en la actividad, evaluador, uno de los evaluadores de este trabajo, dice, está todo muy bien, pero la parte más importante falta de este estudio. ¿Cuál es? ¿Qué va a pasar después de la recuperación? ¿No? Se pronosticó algo que sucedería cuarenta y pico, cuarenta años más tarde. ¿Qué va a pasar después de la recuperación? Está todo muy bien, y después, ¿qué sucede? O sea, dice actualmente, ¿qué va a pasar? No está pensado qué se va a hacer cuando vengan los ingleses. Más o menos lo mismo que sucedió cuarenta años después. Y el otro documento es dos memorándums que produce la Cancillería, donde también lo titulan iniciativa para ver las posibilidades de que las verminas vuelvan al patrimonio nacional. Si bien habla de las posibilidades de que se emplean las fuerzas armadas, la Marina y demás, en ningún momento planifica absolutamente nada. Yo lo considero a eso, dentro del éxito castrense, como una concepción estratégica militar. Es una concepción estratégica política o estratégica nacional, es a lo que se refiere a la Marina. El otro documento son las declaraciones de los principales responsables de una decisión de la guerra. No el informe práctica, propiamente dicho, es el informe que produce la Comisión de Estudio, sino las declaraciones que ellos hacen ante los comisionados. ¿Verdad? Donde ahí se desprende claramente la ausencia total de planificación. Y por último, el único plan que existió para lanzar la operación fue el que planificó Carlos Busser, con su Estado Mayor, para el desembarco. Ese sí es un plan. El resto son simplemente ideas, intenciones, inclusive las que recién mencionaba Agustín, que de hecho existen esos informes secretos. Hay uno que redacta el nuevo, que era el usuario de la Unión Nacional, de la Armada, cuando era capitán de navío del Estado Mayor de la Armada, de la idea. Hay, diríamos, algunos espectores allí, para ver qué se puede hacer con las maneras. Pero plan, como tal, eso un poco trata del capítulo. Y, por supuesto, la conclusión de todo esto es que la decisión de la guerra se basa, fundamentalmente, al que parece conocido, ¿no? Se basa en la improvisación, ¿no? Es decir, que se improvisó antes de entrar al reino de la improvisación, que es la guerra misma. Bueno, razón por la cual, al ser de la guerra, al reino de la improvisación, es cuando más se debe organizar para cualquier acción. No se puede desimplar. Pero bueno. Eres un poco de parte. Muchas gracias, Luis. Andrés. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo les quería contar un poco de qué va mi capítulo, ¿sí? Que lo que intenta es repensar las relaciones entre la sociedad civil y la guerra de Malvinas a partir de un estudio situado en y desde Neuquén, ¿sí? Lo que busca hacer a lo largo del capítulo es reflexionar sobre el tan debatida tema del consenso, ¿no? A la guerra. Y esto lo hago focalizándose en cómo se vivió la guerra en Neuquén y, en particular, centrándome en dos actores centrales para la sociedad y la política neuquina. Uno es la iglesia católica y el otro es el movimiento obrero organizado, ¿no? El caso de Neuquén y, en particular, centrarme en las disputas públicas por el sentido del conflicto que protagonizaron estos actores. A mí me permitió repensar una cuestión sobre la que ven insistiendo hace unos años y que tiene que ver con que hay una imagen muy potente y cristalizada que aún ha permeado nuestra historiografía que plantea que en la guerra solo hubo consenso por un apoyo automático a la causa nacional. ¿Sí? Que se produjo un reencuentro total y sin fisuras entre la sociedad y el régimen militar, ¿no? Sin iniciándose todo tipo de cuestionamientos a la dictadura. Bueno, en esta mirada, Malvinas aparece como un momento disruptivo, ¿no? Una excepcionalidad total que nada tiene que ver con el incremento de la protesta social de antes de la guerra y con la explosión social post-Malvinas, ¿no? Tras la derrota. Sin embargo, a mí el estudio situado en Neuquén me permitió repensar ese momento de supuesta, ¿no? El supuesto reencuentro total para volver a situar la conflictividad social en la guerra, durante el conflicto, en el continente. ¿No? Para pensar el consentimiento y esa supuesta parálisis, ¿sí? De la protesta social decidí centrarme en estos dos actores, Iglesia Retórica y Movimiento Obrero Organizado, porque para 1982 se habían alzado en contra de la dictadura, ¿no? Sin embargo, frente a la guerra tomaron actitudes sociales prácticamente opuestas. Y, de hecho, terminan protagonizando un incidente público que es el disparador del capítulo. Entonces, mientras la Iglesia Católica fue radicalizando su perspectiva pacifista, pidiendo que se frene la guerra sin condicionamiento, y realizó movilizaciones en consecuencia, el Movimiento Obrero Organizado, y en particular una de las CGT en Neuquina, lo que pide es dar su aval irrestricto al conflicto, silencia todo tipo de demandas, y también hace acciones de solidaridad, digamos, de la mano de ellos, ¿no? No voy a ahondar sobre los posicionamientos, porque eso creo que para eso está suficientemente analizado en el capítulo, pero sí, les comento esto brevemente, solo para demostrar que más que extender el consenso de la guerra en forma automática a todos los actores sociales que vivieron el conflicto, este estudio lo que muestra es la necesidad de hacer investigaciones microsociales, en las que el posicionamiento frente a la guerra de Malvinas, la paz y las actitudes que se tomaron en consecuencia se historizan, y se vinculan con la trayectoria de los actores, con sus imaginarios sociales, con sus actitudes frente a la dictadura y también frente a los 70. Si tenemos estas variables presentes, no resulta sorprendente que estos dos actores, que fueron opositores a la dictadura para el 82, tengan posiciones opuestas, porque la Iglesia Católica en Oquina, desde el mismo 2 de abril, advierte sobre el sentido del desembarco, sobre si no es una pantalla para ocultar los problemas internos. Pero esa misma Iglesia, sus integrantes habían alzado su voz contra la dictadura desde el mismo golpe de Estado, incluso antes. Entonces, esta interpretación sobre la dictadura tiñe su mirada sobre el conflicto. En cambio, la CGT regional, alineada al PJ, solo se distanció de la dictadura en 1980, tras el impacto de la crisis económica. En realidad había sido un aliado del régimen, y de hecho dio su aval a lo que denominan guerra antisubvertida. Entonces, Malvinas, para ellos fue un momento de reencontrarse con un antiguo aliado, del que se habían distanciado solo momentáneamente. Entonces, nuevamente, el estudio de las actitudes sociales frente al conflicto en Neuquén me permitió insistir en la necesidad de inscribir históricamente las actitudes adoptadas por los actores, y no aislarlas, por considerarlas a priori que el momento Malvinas fue uno de absoluta excepcionalidad, de congelamiento del conflicto social, como se ha pensado a lo largo de los años nuestra geografía. Por el contrario, el caso Neuquino muestra que la guerra que se vivió en el continente estuvo atravesada por disputas y por conflictos sociales, entre los propios actores, pero también con el régimen. Para terminar, yo creo que este capítulo contribuyó a dos objetivos que son complementarios y van de la mano. Por un lado, contribuyó a comprender en forma situada los comportamientos de parte de la sociedad neunquina y, en tal sentido, es un aporte a la historia local. Sin embargo, la guerra no es una coyuntura más. Quiero decir, no fue una excusa circunstancial que elegí para pensar la trayectoria de esos actores. La guerra ilumina la historia de esos sujetos como viceversa. La historia de esos sujetos ilumina la guerra y, en particular, me permitió repensar estas vinculaciones entre la sociedad civil y el conflicto. Y, bueno, en particular, el tan debatida tema del consentimiento a la violencia. Así que, bueno, eso nomás. Muchas gracias, Andrea. Por último, el capítulo de la Histografía Británica de la Guerra de Malvinas, su contribución al estudio de los combatientes británicos argentinos en las campañas terrestres, que es de mi autoría. Bueno, la cuestión que disparó este capítulo fue la constatación de que, salvo excepciones, los científicos sociales argentinos no se han interesado en las experiencias de combate de oficiales, suboficiales y soldados argentinos en la Guerra de Malvinas. Cuando digo las excepciones, por supuesto, me estoy refiriendo a trabajos de Rosana Guber sobre los pilotos de aviones A4B de la Fuerza Aérea, trabajos de Federico Lorenz, de Florencia Gándara y mío propio sobre unidades del Ejército, los de Alejandro Porbacho, Pablo Melara, la propia Andrea Belén Rodríguez, Alejandra Barrutia, sobre unidades de la Armada, y más recientemente, las contribuciones sobre las excepciones de guerra en la Armada, en un libro coordinado por Rosana Guber. Pero son, básicamente, por mencionar algunos de las pocas excepciones que son estas, lo que encontramos es un panorama de desatención por parte de los científicos de sociedades argentinas de esta cuestión. Y, sin embargo, la cuestión sí ha sido aborrada en informes oficiales, elaborados por las Fuerzas Armadas Argentinas en la inmediata posguerra, y desde entonces, por militares argentinos que han escrito libros y artículos sobre el tema en revistas profesionales castrenses, también autores que no tienen membresía en instituciones académicas como el CONICETO, las universidades nacionales y las principales universidades privadas del país que han producido libros necesarios, esenciales, para comprender las campañas, las batallas y los combates en el conflicto. El periodismo que ha dado cuenta de ello en incontables oportunidades, la literatura, el cine de ficción y documental, la dramaturgia, y, por supuesto, los veteranos con sus propios testimonios. Y hay editoriales argentinas que han publicado libros testimoniales y análisis hechos por argentinos y britanos. Ahora, entonces, el capítulo tiene por objeto, una vez hecha esta constatación, tiene por objeto la producción historiográfica británica sobre las experiencias de combate en las campañas terrestres de las fuerzas militares británicas argentinas. Y, entonces, propongo identificar qué cuestiones han suscitado su interés, desde qué enfoques y qué métodos las comprendieron. Y tengo por presupuestos, por un lado, que la historiografía británica sobre la guerra, sobre esta guerra, enlaza con una prolífica tradición intelectual que ha estudiado el combate y los combatientes, desde la historia militar, la historia y los estudios de la guerra y los estudios estratégicos. Por otro lado, que esa producción historiográfica entiende esa guerra como un episodio de la historia bélica contemporánea del Reino Unido. Y, por último, que si bien esa historiografía no se sustrae al efecto de determinaciones y relaciones con las agendas políticas de su país, parece estar preparada por su enfoque y por su método para dar cuenta de la producción de conocimientos sobre experiencias de combate con una relativa autonomía académica. Asimismo, en las conclusiones del capítulo, interpelo los resultados alcanzados procurando responder a una pregunta que considero esencial. ¿Qué tenemos que conocer los historiadores argentinos, y más ampliamente los científicos sociales, de la historiografía británica, de la guerra de Malvinas, de la Arkham War, como lo opinan ellos, y en especial de sus estudios sobre las perspectivas y experiencias de sus combatientes, para profundizar y renovar en nuestra agenda de investigación sobre esta guerra? El corpus de textos que comprende el capítulo son libros producidos por algunos de los más reconocidos especialistas británicos contemporáneos en historia militar y historia de la guerra, no solo de esta guerra, como Max Hastings, Lawrence Freeman, Martin Middlebury, Hugh Vicheno, y otros quizás menos conocidos, cuyas investigaciones comprenden aspectos, organizaciones o protagonistas específicos de las campañas terrestres, como son Julian Thompson, Nick Van der Beekle y Helen Park. El recorte es sin dudas incompleto y no constituye un estado del arte sobre esta guerra, ni sobre lo que los investigadores británicos han dicho sobre ella, pero ofrece sí un punto de partida desde el cual es para respuestas a las preguntas planteadas y a los objetivos propuestos por el capítulo. Y bueno, de eso va el capítulo. Inés, te devuelvo la palabra. Bueno, con esto, como le señalábamos todos los expositores, estábamos dando por adotados los contenidos de cada uno de los capítulos, estamos visitando en realidad algún tipo de sinopsis de los objetivos, y el balance de los logros alcanzados por cada capítulo. Para tener una idea más cabal de esos contenidos, los invitamos a leer el libro, que se encuentra en acceso gratuito, online, en la plataforma TCO Press. Se puede consultar y descargar gratuitamente, y de esa forma pueden acceder de manera completa a la mirada de conjunto que hemos tratado de ofrecer hoy aquí. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta puntual, les agradecemos la asistencia, la participación y el interés por la presentación del libro, y los esperamos en algún próximo evento nuestro. Gracias. Gracias.